Somos Diario de la Prensa y en estos momentos nos encontramos en la avenida Pedro Vicente Maldonado donde dos personas fueron encontradas intentando robar uno de los inmuebles. Felizmente los dueños de casa se dieron cuenta a tiempo y lograron hacer la denuncia respectiva. Según se dio a conocer por parte de la policía son dos personas, ya se encuentran detenidos. Las personas, también los dueños de casa, hicieron la respectiva denuncia. Sin embargo también se hizo un llamado a la ciudadanía sobre todo para que en estas temporadas, tanto de Navidad como de Año Nuevo, profundicen más el tema de la seguridad de los domicilios, el tema de la movilización de fuertes cantidades de dinero, se recordó que ellos brindan la atención respectiva, básicamente llamando al 911.